Siempre queremos ver más cosas, queremos ver evolución, queremos ver nuevos motores gráficos. En esta ocasión Epic Games nos muestra una vez más las ventajas del Unreal Engine 4 para crear personajes. Explican los nuevos detalles sobre este increíble motor gráfico. La verdad es que tiene una pinta espectacular. Lo que estamos viendo es el nuevo vídeo que ha distribuido Epic Games con ese Unreal Engine 4. Un vídeo sobre ese motor gráfico. En esta ocasión Jordan Walker y Zach Parrish de Epic se encargan de comentarnos cómo los artistas del estudio crearon a los personajes en esa demo técnica titulada Infiltrator. Mientras además explican algunas de las ventajas que ofrece este nuevo motor gráfico, el Unreal Engine 4. Un motor gráfico creado por los chicos de Epic Games, el cual además está destinado a la creación de juegos de nueva generación. Vamos, es prácticamente imposible ver esto en actual generación de consolas. Lo cierto es que el vídeo merece la pena. Fijaos bien en cada uno de los detalles y sobre todo os recomiendo verlo en alta definición porque creo que hay detalles que ya os digo que hay que prestar muchísima atención para ver de lo que realmente van a ser capaces los videojuegos en esta próxima generación en la que entramos ya mismo. Por tanto, con todos vosotros, uno de los motores gráficos más importantes para la Next Gen, ese Unreal Engine 4. Que color7 cadenas para ver el material de suave. Ahora, en este caso, cuando decimos que cada uno de los materiales se organizó, ¿entonces está hablando sobre diferentes tipos de suave que los personajes en suave? Aquí, así que se ve el color 7 es donde el material de suave se forma en el personaje. Y acá, aquí, se ve el color 7 está donde el producto de la Mondia se llama la fabrica para el personaje. Ok, so it literally is color coding the different types of surfaces that make him up.